hola muy buenas amigos y amigas de nueva humanidad de la comunidad gracias por seguirnos os enviamos desde aquí tanto yo como todo el equipo que hace posible este programa estas entrevistas estos sentir un gran abrazo ahora próximamente os deseamos lo mejor en este 2024 que espero que tengáis la paz esa que tanto buscamos todos y aquí hoy tenemos a dos grandes amigos axela lozano psíquica clarividente y médium y alberto lozano master trainer en pnl y experto en psico psico genealogía alberto isela bienvenidos gracias gracias bien hallado francisco estamos ya casi en un año nuevo así mismo así mismo casi un año nuevo bueno de todas maneras yo creo que todos los días es un año nuevo no ver salir el sol cada día si nos alumbra sol cada día tenemos un nuevo día por vivir y por descubrir eso decimos después por la noche cada día renacemos morimos por la noche cuando descansamos y al otro día volvemos a renacer somos seres completamente y a veces distintos a veces nos levantamos con un nuevo ánimo con una nueva vibración y no nos damos cuenta el año al fin y al cabo es una es un convencionalismo no establecido por el ser humano pero que sí que marca también psicológicamente y espiritualmente también marca cosas nuevas porque todos tenemos referencias y aunque sea esa referencia de año nuevo esas uvas nos pone nos hace poner la atención a ese es a ese momento de impas y ahí proyectamos lo mejor de nosotros si ese famoso espíritu navideño no que bueno la navidad por decirlo de alguna manera es un festival muy antiguo del paganismo celta y de otras tradiciones a nivel del mundo a nivel europeo a nivel ameríndio a nivel de asia de todas partes y desde luego lo que representa verdaderamente es ese momento como bien alberto decía salimos de la noche y volvemos a la luz el solsticio de invierno marcha el día 22 aquí en el hemisferio norte el día 22 a las 3 y 15 de la madrugada se da este solsticio de invierno y a la misma hora tienen el solsticio de vida de verano en el hemisferio sur entonces que representa pues siempre que después de la noche viene el día después de la oscuridad viene la luz entonces es la gran fecha de la luz de atravesar en esa noche más larga del año que es la del solsticio ese túnel del tiempo y como no adquirir otra vez el renacimiento en ese niño de la luz que nosotros en el cristianismo representamos como el niño jesús el cristo resucitado y el redimido y tendremos a partir del solsticio de invierno un poquito de más luz cada día esa es la festividad exacta no tenemos más luz por día va ganando poco a poco la luz a la oscuridad a partir del día 22 de diciembre hasta la candelaria que es otra fiesta pagana preciosa que también es la fiesta de la luz que le llaman la fiesta de la luz donde es purificación total se dice que se dice que la noche que la noche que era de militada por las dos grandes vírgenes de la luz que es la santa lucía santa justin aquí en cataluña y la candelaria que es que las dos son las dos vírgenes de la luz y entre ellas está este paréntesis que es la gran noche para la reflexión para la para el retraimiento que ya hacemos normalmente con nuestras familias y con los seres queridos en esta época en la que en la que no salimos teóricamente estamos en casa estamos mirando también nuestros viejos recuerdos nuestras tradiciones repasando un poco que ha sido de nuestra vida que que seres queridos nos han dejado y que seres también están naciendo es esa es muy interesante que comentas alberto y cela pero yo creo que tenemos un programa de todas las fiestas tradicionales las ocho sostitios y equinoccio lo que representa desde antaño todas estas tradiciones y fiestas que se están perdiendo y los jóvenes yo creo que los nuevos seguidores que tenemos hoy en día no es tan al corriente de estas tradiciones y lo que simboliza cada tradición y de vital importancia un pequeño apunte no sólo no se están perdiendo sino que de la manera que estas tradiciones pues se han contagiado por ejemplo eeuu con el famoso halloween que es el samán de los celtas pues se ha convertido en algo pues bastante desagradable creo yo en sensación a la vista un festival que es de dar digamos compartir con los que se fueron al más allá pero de una forma bonita no de una forma tétrica como nos ponen este esperpento que para mí es en digamos halloween no entonces se ha deformado entonces es importante hacer este programa para dejar constancia de que hay unas tradiciones que a través del tiempo se siguen celebrando de forma correcta y son las auténticas las auténticas y se sabe dónde viene cada tradición claro es que sería muy importante hacer hacer un reconocimiento y hacer un gran estudio de el origen de todas estas tradiciones que parecen superfluas como dice chela no el merchandising que se ha liado con halloween que es solamente venta de calabazas y disfraces y tal que no tiene nada que ver con nuestras tradiciones antiguas con la castañada y tal no tiene nada que ver y por ejemplo la sustancia que traen las fiestas mayores que hay una en invierno y hay otra en verano y se ha convertido en un botellón o en un gran baile y viene y viene de también de unas fiestas paganas en las que en las poblaciones pregaban o rogaban a los dioses sobre todo en verano para que lloviese y en invierno para que prepararse para las cosechas del año próximo de ahí nacen estas fiestas mayores que son las fiestas patronal se pedían al santo patrón que interviniese en el clima para ayudar a la acuerda los ciclos de la vida exacto y no todo va en función de la astrología de las lunas hay también que es muy importante pero vamos a tocar en un programa esto me parece muy interesante con vosotros si somos expertos no sé que hay muchos años en la profesión los dos y domináis perfectamente al dedo esto nos parece pero hoy quería hablar del nuevo mundo que viene del nuevo mundo que nos espera no el 2024 sino a partir de este año ya que hemos entrado de lleno no y los próximos tres años van a ser años de mucho cambio no y me gustaría alberto esa transición como consideras que tenemos que enfrentarla que desafíos nos vamos a encontrar el ser humano bueno yo casi que yo casi que enfrentarnos a esta situación vengo diciendo en muchos programas que tenemos que surfear porque se nos aproxima una época en la que no vamos a poder confrontar nada francisco sea la realidad va a ser tozuda y estamos saliendo de entre que estamos saliendo de la gran noche galáctica estamos justo ya en plena transición de la era de acuario estamos astrológicamente también 20 años que nos vienen ahora de acuario en de plutón en acuario que va a ser una limpieza generacional muy importante vamos a tener que fluir y aprender a convivir lo que con lo que se llama la incertidumbre el caos estamos entrando en unas capas con muy sutiles muy líquidas o más que líquidas yo digo gaseosas de la vida de la humanidad en la que nada 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 se puede dar ya por por establecido ni por sólido ni por consolidado y ahí vamos a tener que hacer un gran aprendizaje sobre todo sobre todo los de nuestra generación no yo ya me incluyo con compañeros con vosotros que tenemos que soltar y soltar y soltar viejas creencias y viejas estructuras de pensamiento arcaico cosa que los jóvenes quizá quizá aunque nosotros no lo vemos o mucha gente con la que yo me relaciono no lo ve no lo ve de la misma manera están mejor preparados para esta sociedad fluida que se está que se está gestando ahora y es vivir un poco con la circunstancia de que todo es cambiante cada momento todo está en transformación continua la vida ya no tiene las estructuras materiales que teníamos en la era de piscis estamos totalmente en la parte más elevada de la mente y de la espiritualidad y hacia eso vamos hacia eso vamos entonces qué mejor momento para trabajar la espiritualidad el autoconocimiento el desarrollo personal el trabajo del mundo holístico y esotérico que estamos haciendo con mucho curro porque no lo digo lo digo con toda honestidad como picando piedra explicando piedra muchas veces pero creo que va a ser una gran semilla para este mundo que se está gestando mi opinión es que comparto lo que alberto dice y sí que es cierto que cada persona nosotros tenemos que tener desde luego mucha atención es un momento de reflexionar de sentirse de pensar con una mente abierta con un corazón disponible y también amparándonos en esa luz crística interior que tenemos que todos tenemos esa luz tan potente y tan poderosa que yo siempre hablo de la triple llama del fuego sagrado que arde en nuestro corazón que nos va a marcar desde luego cómo sentir cómo cómo actuar cómo transformarnos y nos va a dar la potencia las fuerzas internas que nosotros mismos poseemos para ejecutar con poder esa transformación de este momento porque la sociedad debemos empoderarnos debemos empoderarnos es un momento como él dice de muchísima incertidumbre de muchísima transformación pero lo que sí es verdad también que también hoy más que nunca tenemos herramientas para anclarnos en la tierra para fijarnos que somos seres que nos tenemos que enraizar que estamos donde estamos en un planeta maravilloso porque hemos de amar que hemos de cuidar que hemos de respetar que hemos de aprender a vivir a vibrar con ella y volver a la tierra por ejemplo vamos antes de lo que es el solsticio de invierno no que mejor que ese día se nos ocurriera salir a saludar el sol salir a impregnarnos con esos rayos de la nueva luz en ese solsticio de ese cambio no entonces somos seres desde luego que que hoy por hoy tenemos estas generaciones que como bien decía alberto de que nacieron en los 80 que son índigos cristales arcoiris seres misionares ya despiertos que ya no quieren estos paradigmas este antiguo paradigma del materialismo del poder etcétera quieren estar tranquilos quieren estar bien quieren estar en paz quieren ser felices quieren vivir una vida normal ser ser existir respirar vivir y compartir y también ser capaces de individualizarse siendo respetados no siendo una parte del rebaño y desde luego yo creo que la juventud hoy está trabajando mucho pero a nivel interior a nivel interior porque aunque yo creo que aunque están muy metidos en todo el tema de redes etcétera pero eso también en parte requiere un espacio de estar solos y también llega un momento en que están haciendo también su reflexión profunda de cómo está el mundo yo francamente creo que lo que nos viene es muy marcado por la parte espiritual que tenemos el ser humano por esa parte espiritual que es la que tiene que salir a flote que salir a la superficie para así digamos participar de forma más positiva en el mundo y sobre todo a mí lo que me gusta es la palabra positividad porque estamos en un momento muy duro a nivel energético de mucha confrontación confrontación porque sabemos que hay pues bueno unos señores que se piensan que van a poder hacer lo que quieran en el mundo en la gran pirámide de los cuatro de arriba que porque tienen poder tienen dinero quieren el oro ahora quieren también volver a tener el oro como los anunakis verdad para llevarlo allí para llevarlo y esparcirlo para porque pero estaban perdiendo la gravedad en nibiru que era su planeta no entonces por algo pretenderán el oro de nuevo pero confío en las fuerzas de la luz y la fuerza de la luz sobre todo personal sí pero se la y alberto se tapa hay personas que me encuentro que estamos en un proceso de mucha aceleración va todo muy rápido y la persona no está o no está preparada para adaptarse a esos cambios tan rápidos tan acelerados que vivimos todos porque todos vamos muy acelerados y el mundo va muy acelerado y el cambio planetario está acelerándose mucho todo personas que no estén en esa vibración ese cambio cómo pueden hacerlo esto me lo preguntan muchas personas a nivel personal a mí no sí hay que hay que tener en cuenta que quien no está preparado para los cambios normalmente es el ego es el que ofrece resistencia es el que nos frena muchas veces para los cambios es el que rechaza el que el que nos protege también de las amenazas externas es el ego nuestra esencia está preparada para para cualquier cambio por muy inmediato que sea porque es luz pura luz entonces nosotros podemos conectar con cualquier alteración con cualquier vibración y frecuencia externa que podemos adaptarnos y seguir creciendo de hecho está el hombre está preparado para eso lo que no está preparado es el ego y las estructuras que conocemos más físicas a las que en occidente nos han enseñado a obedecer varios decir mi personaje como profesor como terapeuta como padre tal que es que se se fundamenta en una estructura física moral y además con muchísimas creencias es la que se resiste a estos cambios de que hay hoy nada es verdad no nada es como ayer no cuántos velos están cayendo cuántas mentiras se están disolviendo hoy día y lo que ayer creíamos incluso de la historia francisco ya ves los científicos como cada día se les dicen de lo de ayer que se han encontrado nuevos vestigios que certifican que habían civilizaciones muy anteriores a las que creíamos todo eso son renuncios a lo que yo pensaba nuestra esencia lo sabe y tiene toda esa información y además no nos sorprende interiormente porque lo veo y lo sabemos que todo esto nos simplemente nos refresca lo que ya sabíamos es el ego es el personaje el que parece que no porque bien como dice a chela hay una estructura y unas élites unas oligarquías que se niegan a recibir esta información al menos a integrarla para que no cambie nada para que todo se mantenga igual que sigamos consumiendo que sigamos haciendo las mismas los mismos hábitos vale para vivir un poquito de una vida de dormidos dormidos porque es extractiva igual que quitan el oro de la tierra nosotros nos quita la energía y nuestra atención para vivir ellos entonces estamos preparados estamos preparados sólo vamos cadenas ya hay que vamos cadena si simplemente es trabajar un poco nuestro ser interior y abrirnos a todas las posibilidades que tiene el universo para nosotros y soltar y confiar es perder el miedo a no tener nada yo diría que el miedo a no tener nada es el que más duele en la sociedad occidental y cuando lo pierdes eres ser del mundo es brutal luego el cambio es brutal exacto cuando te encuentras una situación así como tú dices alberto desde luego cierto que el miedo paraliza el miedo impide y en el miedo como dice muy bien alberto también es de ese personaje yo que él dice que es el ego vale el miedo también es del ego y nos estará reflejando nos está diciendo aquí estoy a ver qué haces conmigo y ahí está el ser en la presencia el yo superior como queramos que el miedo lo disuelve tenemos la llama violeta transmutadora tenemos tantas formas de transformar el miedo en poder en luz y en valentía y en coraje para salir adelante por eso yo hablo siempre que la sociedad nos tenemos que empoderar y nos empoderamos porque dentro de nosotros ya existe ese poder ese poder está ahí y cualquier persona que haya investigado un poco dónde ha encontrado el poder interiormente lo ha encontrado ahí entonces bueno la sociedad como tú decías dormida bueno la sociedad dormida alguna otra hipnotizada y otra zombificada pero porque porque pues porque ya se encargan los que pueden comprar medios de comunicación de llenar las redes de información basura de a ver los programas que se están haciendo a nivel de televisiones las informaciones de los periódicos todo eso tiene digamos un porqué y un para qué afortunadamente por eso a mí me encanta que las personas sin vez o sea investigamos y estudiemos por favor si queremos de forma autodidacta si queremos en una universidad si queremos pero la inquietud del estudio del saber del conocer de adquirir el conocimiento porque detrás del conocimiento viene la sofía viene la sabiduría y así no te engañan porque tienes tu propio criterio porque tú tienes un libre albedrío y tú eliges así que eliges cuando tú realmente está reforzado dentro de ti y eliges con conciencia porque si se han creado o has creado unas realidades inconscientes qué realidades más maravillosas la humanidad y las personas podemos crear en conciencia pero en conciencia de la presencia del yo soy de ese ser superior que somos multidimensionales y aquí detrás tenemos el tema de que tienes aquí el tema de la obra los chakras que va saliendo sencillamente elevar la frecuencia de la kundalini a través de esos cuerpos que tenemos en nuestros chakras métodos hay 200.000 solamente hay que abrirse y desde luego seleccionar mucho la información que hay porque hay muchísima información baja y basura y muchos libros también libros de libros de libros que son que ya no son ni libros no entonces buscar también qué tipo de alimento igual que yo mi cuerpo pues estoy intentando no comer carne por x cosas no me estoy intentando su utilizar perfeccionar también a nivel de mi cuerpo pues francamente hemos de empezar a elegir no ir conducidos como como autómatas sabes que sucederá el abuso de información el exceso de información es desinformación y eso tiene una intención eso ya viene al total marcadísimo que no son tontos los arriba está totalmente estudiado lo sabes que sucederá que con el tiempo en los próximos dos o tres años veremos el efecto contrario veremos como 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 la información va a quedar fuera y nosotros ni vamos a acceder a ella los hijos hay muchos jóvenes que están volviendo a coger el nokia pequeñito que utilizábamos antes que no tiene ni siquiera sólo tiene sms ni siquiera tiene whatsapp se está poniendo de moda otra vez precisamente por el exceso por de de información porque eso genera una enfermedad mental eso genera un trastorno mental que nadie lo quiere sabes que si darnos cuentas estamos metidos ahí al final claro el efecto pendular la ley del péndulo hará que vayamos al otro extremo decir no quiero información no quiero nada de nada solamente solamente lo que resuena conmigo desde mi interior sabes mi aprendizaje lo que vivo lo que experimento eso es lo único que nos va a ayudar a marcar nuestro brújula yo tenemos una suerte que hay mucha información muy valiosa y otra no es nada valiosa y engañosa no pero claro y por hoy por hoy tenemos muchos canales y muchas redes que nos dan información muy valiosa si eso hace 20 años no estaba y hoy lo tenemos para estar mejor informados para verificar esa información tener un criterio propio con toda la información que tenemos que se ha democratizado la información a mí eso me parece perfecto pero claro es como pasaba aquí en españa cuando murió franco y bueno la sociedad que estaba tan reprimida después el destape todo fue al otro extremo al otro lado y claro aquí un poquito pues está pasando eso como decía alberto este exceso de información es como si comen mucho es que es que te vas a empachar y vas a querer hacer dieta y entonces dices no no yo ya no quiero redes yo me voy al nokia vale y además otra cosa que me encanta que es que todos somos canales somos canalizadores qué maravilla si la información la podemos tener propia entrenándonos en aquello que libremente espiritualmente que la espiritualidad no es un dogma es una libertad porque cualquier persona o entidad o el grupo lo que sea que venda una espiritualidad pues yo ya digo yo desde luego ahí ya no iría porque la espiritualidad al revés de las religiones es libre es libre somos canales de salud y estos tres años próximos van a ser precisamente para avanzar mucho en ese camino de ascenso y de iluminación cuarta dimensión anahata amor el corazón el poder de la anahata que armoniza el cuerpo armoniza la parte elevada del atman superior y la inferior los chakras inferiores entonces ahí tenemos el medio a través de que del amor y luego desde luego pues el aspecto de la conexión la contemplación la meditación que sea artista el que de verdad en las nuevas tecnologías y en todo esto aportan cosas maravillosas porque un día le oí decir a él que los extraterrestres ya estaban aquí porque si no como estas tecnologías que tenemos tan avanzadas en los móviles y todo que como tenemos estos códigos y esas esas cosas son buenas como tú muy bien decías bueno ya debe ser suma la inteligencia artificial la inteligencia artificial que nos vamos a encontrar nuestro código genético ya es extraterrestre el adn está codificado de información extraterrestre eso es un programa que viene más allá de porque somos estelares todos alberto y se nos quedan bueno nos quedamos con la dieta mediática exacto esta mediática para el próximo año exactamente mira una recomendación me encanta me apunto a la dieta mediática y el dieta espiritual también sabes que a la vez de comer en navidad y que nos ponemos tan así aquí en donde todavía tenemos la capacidad de tener muchísimos alimentos que también tengamos un poquito de dieta espiritual quiere decir siempre la sensibilidad de que hay otros lugares que no están con esa prosperidad abundancia y ver de qué manera nosotros podemos intervenir e impactar activamente para qué realmente haya cambios en otros lugares en otras personas que solamente salir a la calle dar una sonrisa verdad y es un pedazo de actividad espiritual un gran regalo cuantas cosas no y todas las personas se le lozano estamos llamados a ese a ese cambio a este cambio de nueva era todos por el hecho de existir todos somos semillas como decíamos antes todos somos seres divinos creó creadores también de nuestra propia realidad y todos tenemos esa misión no quiera hacer ese cambio no quiera seguir el cambio se quedará ahí libre al bedrío el mundo puede elegir vale de ahí depende también el aprendizaje de cada uno y el tránsito por la tierra el que no lo el que no lo quiere hacer porque no le apetezca porque no se sienta aludido no se sienta llamado hacia eso seguramente tendrá que reencarnar en la 3d pues repetidas ocasiones hasta que trascienda y se dé cuenta de que lo tenemos que hacer todos los bandos no la gente que va a seguir con el camino no evolucionando y aprendiendo y cambiando y otros que se quedarán ahí quietos es posible es posible lo que lo que va puede suceder el año que viene que es un año 8 es un año de justicia justicia divina vale ahí tenemos la carta del tarot que tenemos el año que viene con su espada cortando cabezas porque es un año kármico en el que vamos a recibir en la recompensa a los que hemos hecho el bien hemos trabajado por la luz y vamos a recibir el mal los que hayan trabajado por crear karma y hacer daño a otras personas va a ser un año en eso va a ser muy ecuánime vale va a permitir justo y equitativo va a ser exacto va a permitir que caiga el velo porque la espada de la de la justicia lleva la venda puesta y se cae el velo el año que viene vale que se demás que salen a la luz todas las grandes farsas de la historia y se está viendo ya ya hemos empezado ya hemos empezado a verlo hemos empezado eso va a crear dos cosas 22 corrientes creo yo ellos sino que van a crear como dos corrientes no contrapuestas pero tampoco complementarias por un lado los los seres que ya llevamos años que en el tránsito del camino del despertar que vamos a dar para ver esto como espectadores vamos a ver como las grandes historias cae se derrumban estos grandes mensajes erróneos lo vamos a ver con una cierta disociación o lo vamos a ver desde fuera mirando viéndolo como un aprendizaje como un cambio evolutivo más ahora las personas que se les caiga el velo lo descubran y no hayan tenido conciencia de tampoco como es su interior y no se conozcan a sí mismos pueden sentirse realmente muy muy enfadados muy enfadados y eso puede generar muchas protestas a nivel mundial de acuerdo date cuenta de las personas que descubren que han sido engañadas han sido estafadas vale durante muchos años de su vida y están viviendo en el ego desde el personaje que decía antes el nivel de mosqueo que pueden sentir claro por eso digo que estamos ya viendo cosas y cómo gestionamos eso vale entonces ahí está la cuestión donde podemos nosotros ayudar quizá echar una mano en las personas estas mentiras no bueno estamos bien sencillamente a ver añadiendo al tema de el año 8 vale la justicia del tarot es una justicia realmente divina porque no tiene ya la venda en los ojos o sea simbólicamente el tarot nos muestra el camino de regreso a casa y nos está marcando todo paso a paso el camino evolutivo en la era de acuario nuestra marta el tarot es algo fantástico con la simbología es conociéndolo en conociéndolo en profundidad luego yo diría el 8 representa a la constelación de ocho estrellas del león aunque sea desigual que no es un 8 infinito exacto son ocho estrellitas que forman la constelación del león el león es poder es fuerza ese logos es es el sol porque el signo de leo es el único que tiene el sol entonces va a haber poder radiante de esos rayos fuertes del sol para acoger esa fuerza en positivo dar matica la fuerza del dharma a través de la superación del karma como bien alberto estaba diciendo y luego por otro por otro lado es el año del dragón que es un año también muy potente de mucha apertura sabemos que en china el dragón es el animal máximo de su zodíaco que comienza en marzo no sé exactamente qué día así que 20 de febrero 20 de febrero vale pues digamos que las frecuencias que a ver a nivel energético disponibles van a ser potentes para avanzar y desde luego como como ir transformando pues estas cosas yo pienso que siempre es un proceso individual las personas y las comunidades por selección natural energética nos vamos encontrando en la ley de la atracción y está pasando y cada vez somos más y nos juntamos más y cada vez entre nosotros cuando nos vamos juntando yo veo que nos vamos confraternizando uniendo más en nuestras almas que cuando hemos vivido procesos no sé por ejemplo francisco tú y yo que nos conocemos hace tantos años que hemos contemplado nuestros propios procesos y hay avances digamos en el sentido de que hemos ido sutilizándonos muchísimo aprendiendo mucho volviéndonos más más íntegros no y más impecables en el conjunto de la vida entonces francamente hoy por hoy también en el mundo que ya nos dedicamos a esto fíjate encontrarme con este queridísimo alberto que le amo también y le adoro que tenéis en común el apellido además tenemos el apellido muchas personas se piensan que somos familia y nos llamamos primos porque claro algo debemos de tener y sí que entre nosotros también ya estamos creando unas sinergias impersonales estamos empezando a evolucionar en servicio de forma impersonal que eso me encanta una cosa fantástica que colaboráis entre vosotros colectiva si mira nosotros nos conocimos y desde el primer momento él es una persona absolutamente generosa nada más que le lanzó cualquier cosa ya rápidamente me dice que sí así que bueno de verdad mira lo que tenemos preparado se la haya alberto un taller el día 11 el día 18 el día 11 y 18 de enero os habéis unido fíjate ha sido como todo en el universo de intuición nace de un pensamiento todo se genera a través de un pensamiento inicial ahí se materializa ya un primer taller que hacemos chela y yo va a ser un taller de dos martes un encuentro dos encuentros de dos horitas cada martes durante el mes de enero lo haremos online para todas las personas que viven fuera de la localidad de barcelona y el entorno y vamos a trabajar pues esta parte tan importante tan necesaria para este año que viene y para los para los dos años que consecutivos de después del 24 en el que es muy importante trabajar y potenciar la energía interna de la energía sutil para conectar con nuestro yo superior desde el poder creado que tenemos dentro de nosotros el año que viene vamos a ver despertar muchísimas muchísimos poderes para para normales o para psicológicos en la humanidad está despertando pero también la energía disponible que hay en el universo nos ayuda a eso personas que no sentían tener estas habilidades lo van a vivir entonces qué mejor momento de ayudar a muchas personas a canalizar su energía sus habilidades que están trabajando en el mundo más práctico y se ven desorientada o trabajan como terapeutas y quieren utilizar también esas técnicas que nosotros hace años que las que las ponemos en práctica para potenciarlas y utilizarlas al servicio una herramienta fantástica para todos porque si tenemos intuición estamos conectados a nosotros tenemos la antena ya claramente ahí sí y además me gusta haber puesto un precio muy simbólico para que todo el mundo pueda llegar y pueda acceder esos países de américa lo están pasando tan mal es por desgracia que también puedan llegar a tener ese conocimiento esa sabiduría por tan solo este precio que habéis marcado no me parece una labor la verdad que se lo merecen se lo merecen se lo merecen porque realmente nos va a dar a nosotros también un desarrollo intuitivo exponencialmente mucho más elevado del que podamos tener hasta este momento porque compartiendo con los demás es cuando y una cosita que es muy importante también pensar que cuando hablamos de estas cualidades no todo el mundo se tiene que dedicar a ser terapeuta no todo el mundo se tiene que dedicar a ser el clarividente o médium o en fin pero por ejemplo yo el otro día tuve en la consulta una persona que es una gran abogada y estaba tan conectada y me decía ahí los seres de luz no sé cuánto cuando ella esta energía maravillosa la lleva al mundo de la justicia caramba cambia cambia cuando un carnicero le hace reiki a la carne por ejemplo no sé es que realmente esas capacidades las tenemos absolutamente todos y nos sentimos muy felices cuando las desarrollamos nadie se arrepiente en un de haberse desarrollado yo no he conocido nunca nadie que me haya dicho ahí se la no 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 este porque me has iniciado la maestría el reiki o porque me hace porque he aprendido este curso de tarot jamás nadie todo es al revés al contrario al contrario está esa información esos dones al servicio de lo que tú hagas si es que estás ofreciendo al sirve para avanzar todo sirve para avanzar exactamente es este curso lo aconsejamos en el día 11 y cualquier persona que contacte con nosotros a través de nuestras teléfonos aquí las redes sociales de ser la donde quieran que nos pregunten y le pasaremos le pasaremos el enlace de la de esta ley que hay a las inscripciones no así que sea en cualquier momento realmente ahora mismo escribir ahora ahora en el teléfono y ahora mismo estamos disponibles las 24 horas del día y si queréis una consulta con cela con alberto en las tareas que desarrollan actualmente puedes contratar también y pedir hora de consulta se las dedica a canalizar entre otras cosas y alberto es más la parte de terapia si hago también haces numerología de la terapia transgeneracional y la numerología y el árbol psicológico también entre otras cosas familia lo mío es la familia qué maravilla porque de verdad que la familia ahora que nos reunimos en navidad qué importancia tiene un momento clave de hoy también no quisiera yo olvidarme de decir que nos reconciliemos que muchas veces la navidad en la familia se pelea y bueno no está mal porque mira esa actividad cuando luego hay reconciliación no pasa nada porque ahí saca todo el mundo lo que lleva dentro no guardado todo el año todo el año pero qué bueno cuando tanta gente se ha ido y en particular personas jóvenes ayer despedí a una persona muy joven que pasó 14 años sufriendo un cáncer entonces esas cosas te llevan a lo más profundo y dices dios vale la pena tener en resentimientos tener distancia con nadie no vale la pena lógicamente claro a veces los demás o alguno no les puede el discurso que uno va a decirle pues no le va a ir bueno vale pero uno se da la oportunidad de reconciliar en todo caso la reconciliación cuando uno se dirige al alma del otro cuando uno no hace falta ni hablarlo con palabras es yo que creo tanto en los ángeles mi ángel de la guarda habla con el otro ángel de la guarda de la otra persona y ahí se produce un contacto maravilloso de la magia reconciliativa y reconciliadora así que muchas veces lo que no os podáis decir con palabras y porque la persona no está receptiva pues está muy dolida muy resentida con mucha ira con mucha furia digámoslo de alma a alma a través de los ángeles o sencillamente de alma a alma de alma a alma somos energía tan importante cerrar ahora ciclos el año que viene es un año de equilibrio en el que estamos va a ser una pasarela hacia el año hacia el año 2025 que es un año sanador y luego el año de la conexión multidimensional es un año de equilibrio y cerrar los ciclos de las personas con las que tenemos conflictos abiertos saldarlos decir bueno pedir perdón o perdonar vale pagar las deudas o recibir también las deudas pendientes de aquí a febrero yo digo más o menos más o menos el mes de febrero que es cuando se empieza a cuajar toda la energía del año es súper importante hacer esos pasos estos deberes de reconciliación si 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 no se pueden dejar ciclos abiertos y más hoy día que necesitamos tanta paz interior incluso también alberto con los ancestros habría que hacerlo también los ancestros los primeros los primeros estaban antes con ellos primero que no nos acordamos de ellos pero están ahí también con cosas que hay que perdonar los antepasados y tenemos cosas abiertas y tenemos algún tema pendiente algo por resolver es el momento de hacerlo ahora que el año que viene la justicia va a estar ahí va a estar ahí la carta número 8 del tarot la justicia una gran un gran símbolo que va a indicar mucho en este próximo año que entramos el 2024 pues me gustaría seguir más rato con vosotros amigos por nosotros pero vamos a reemplazar para otra ocasión me quedo aquí para hablar de las tradiciones de las ocho festivales del año que tiene si es un tema muy bonito y vamos a hacer otro tipo otra otra entrevista sobre esta temática me gustaría puntualizar una cosa el año que viene se presenta un buen año para para los descubrimientos sobre todo para los grandes inventos de la humanidad va a ser un año en el que vamos a sorprendernos de la cantidad de avances que va a haber a nivel no solo tecnológico sino científico estaba el dragón que dice chela el dragón es el dragón de madera y la madera es una de las mejores materias en el para los chinos nos reconcilia con la naturaleza que eso es un tema importante en lugar de estar 100 como hemos estado hasta ahora teniendo miedo y enfrentándonos a ella porque porque va a acabar con nosotros nosotros con ella hay una reconciliación con él con la con la madre tierra vale de respeto que va a ser un punto también de inflexión importante reconectar también con los viejos costumbres de abrazar árboles y cosas así caminar descalzos y los inventos que tienen que ver con la madera los vamos a ver el año que viene incluso avances de medicina importante pues estaremos preparándonos para este nuevo 2024 vamos a entrar en breve todos y todas y hagamos los deberes que nos ha abarcado alberto y chela sí bueno es que no acabaríamos nunca no acabaríamos nunca no acabaríamos nunca no como ya viene este solsticio digamos de invierno y viene la época de navidad es un momento muy ritualístico en que la magia interior de ese niño interno de los reyes magos toda esa magia de ser niños que nos vuelve a esa ilusión de la infancia pues es bonito que el día del solsticio por ejemplo de madrugada o hayamos dejado por la noche unos cuarzos para que se magneticen unos minerales unas flores lo que queramos y que el día de navidad y hagamos unos saquitos o algo y lo ofrezcamos como ofrenda de bendición para este nuevo ciclo que se abre en el 2024 con todo ese magnetismo de ese día que hay ese gran portal son portales energéticos entonces es importante esto y también pues eso la forma ritualística bendecir el muérdago regalar el muérdago las plantitas de navidad el árbol en fin época mágica y para esos lugares del mundo en los que realmente están pasando muchísimas dificultades pues sencillamente yo recuerdo que en los países que he visitado que hay más dificultades es donde más sonríen los niños entonces si nos dan una gran lección nos dan una gran lección menos es más menos es más concepto 100 gracias alberto y se la gracias a los contactos tanto de uno como de otro desea la gran maestra deseamos un gran año a la humanidad y desearos unas felices fiestas un próspero año nuevo 24 de mucha paz sobre todo y de mucha claridad que es lo que necesitamos más claridad mental y mucha verdad que lo llevas en tu jersey de la verdad y de la sanación de san rafael gracias amigos será hasta la próxima lo tenemos que dejar aquí no nos queda más tiempo lo dicho que tengáis una semana y unas navidades fantásticas de mucha ilusión de mucha paz y de mucho equilibrio interno necesario para todos amigos nos vemos en la próxima en la próxima